Cuando quiera Despiértame en verano El frío me hace mal Debo soportarlo En soledad Y siempre Y siempre Ese espacio entre tú y yo Yo voy a encontrar la salida Yo voy a lamer mis heridas Yo no quiero hacerlo a mi modo No copiar ni borrarlo Todo quiero excitar A la orilla de un planetario Viendo aviones pasar Dime que estás tan termo Debe nevar allá Las noches del invierno Llenas de sal Y siempre Y siempre Y siempre Eso es espacio entre tú y yo Yo voy a encontrar la salida Yo voy a lamer mis heridas Yo quiero hacerlo a mi modo No copiar ni borrarlo Todo si quiero Pero estar a la orilla de un planetario Viendo aviones pasar Trenes y autos y bicicletas Te like Sonos de salida Sonos de salida Y siempre Conocí El frío Te like Te like Conocí Lo que